Todito hasta el 130, por un radio reportaban Allá al alto de la sierra, una violeta volaba Iba a llevar un encargo, a unas gentes que pisteaban El pedido que llevaban, era bocana y cerveza También iban femeninas, y eran puras princesas Era un pedido especial, la mafia si se festeja En un ranchito en la sierra, la gente se festejaba No puedo decir los nombres, de las gentes que allí estaban Con toditos los poderes, los chacas se festejaban Estaban los salameños, cantando buenos corridos El señor de la montaña, el MZ y el tío También el día del Monuñez, también el del comparrigo La plebada estaba al cielo, por el rancho repartidos Con pecheras y granadas, listos para cualquier ruido Uno que otro con charola, del gobierno distinguido Tres días duró la fiesta, nunca lo podré olvidar Las mujeres que se iban, y al rato llegaban más Cerveza de todas marcas, y un perico criminal Estaban los salameños, cantando buenos corridos El señor de la montaña, el MZ y el tío También el día del Monuñez, también el del comparrigo Agárrense las manos